No me habló usted de los banquetes de uno en Roma, ni del menú del Hotel Plaza y Nueva Díaz, ni del paisaje y los cuadras de Paloma, ni me habló usted de la linda hoja del perdidor, porque aquí a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer, arrete y salte al cocidito madrileño, le sale amor de una mujer. Cocidito madrileño, va ir repicando en la guardia, que me huele a yerbabuena, y a verbena en la visita, cocidito madrileño, de la llena y de la mañana, desadumbre ya le diría del llamar y de la hermana, a mirarse con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. Dígame usted donde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos ya están debajo de una casilla, y entre los dos un cocidito de albañil, cuando el querer de una mujer le dice al dueño, de su hermosura y su pasión, toma mi bien, tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón. Cocidito madrileño, va ir repicando en la guardia, que me huele a yerbabuena, y a verbena en la visita, cocidito madrileño, de la llena y de la mañana, desadumbre ya le diría del llamar y de la hermana, a mirarse con ternura, lo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.